Tiktakers, os proponemos un juego y no es el juego del calamar, pero para llevarlo a cabo tenéis que buscar a otra persona. ¿Está? Bien, pues ahora poneos uno enfrente del otro, miraos a los ojos y cuando digamos ya, tenéis que intentar no parpadear. El primero que parpadee tendrá que cumplirle un deseo al otro. ¿Os animáis? Seguro que más de una vez habéis jugado y es que por mucho que lo intentemos nuestros ojos siempre se acaban cerrando, aunque solo sea por unas milésimas de segundo. ¿Alguna vez os habéis preguntado por qué parpadeamos o cuántas veces lo hacemos al día? Parpadear tiene dos funciones básicas. Por un lado, ayuda a evitar objetos que se acercan a nuestro ojo o luces intensas que puedan dañarlo. Y por otro, mantiene el ojo hidratado, sobre todo la córnea. Al parpadear distribuimos lágrimas por toda la superficie ocular. Además, el ojo se limpia y elimina todas las sustancias que le molestan. Estas pueden ser polvo, pestañas o cualquier partícula. De esta forma se mantiene sano. A mayores de esto, algunas investigaciones recientes han descubierto que el parpadeo también tiene beneficios en nuestro cerebro. Y es que a pesar de que es muy poco tiempo, este consigue descansar cuando cerramos los ojos para prestar más atención al volver a abrirlos. Todos parpadeamos y lo hacemos de forma semi-involuntaria. Una persona adulta que está despierta un promedio de 16 horas al día puede parpadear entre 14.000 y 19.000 veces. Esto, para que os hagáis una idea, supone hacerlo unas 20 veces por minuto. ¿No os parece muchísimo? Estas cifras cambian dependiendo de la actividad que estemos haciendo. Al leer en papel, por ejemplo, la frecuencia baja hasta unas 13 veces por minuto. Y frente a una pantalla puede ir hasta las 4 veces por minuto. Esto provoca que cuanto más tiempo pasemos frente a un ordenador, por ejemplo, más secos tendremos los ojos y más daño podemos hacernos. Por eso, tiktakers, los expertos recomiendan descansar unos 5 o 10 minutos por cada hora que pasemos frente a una pantalla. Y cuanto mejor sea esta y más natural sea la imagen, mejor será también para nuestra salud ocular. Cuidado, cada vez pasamos más horas delante de dispositivos electrónicos y esto no es bueno. Salid a respirar aire puro y contemplad vuestro entorno. Seguro que os sentís mejor. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!